Cuando pensaba en este espacio, reflexionaba con el programa en la mano, miraba fundamentalmente el título, ¿no es cierto?, de este espacio, pensando en la distorsión, la negación, la vaninización del holocausto y otros genocidios, y hablaba de memoria, de la memoria reciente, en la utilización de los recursos de odio, y pensaba también cuáles son las estrategias que a nivel educativo también podemos llevar acá. Sin dudas, si estamos en estas jornadas, es porque hay algo, ¿no es cierto?, de la historia reciente de un siglo XX signado por grandes guerras, por grandes genocidios, e incluso también, como hablábamos recién, del terrorismo de Estado en la Argentina. Ese siglo XX, que lo llaman un siglo corto, ¿no es cierto?, que empieza en el año 1914, con la Primera Guerra Mundial, y pone como cierre 1991, con la caída del bloque soviético, pone de manifiesto algunas cuestiones que evidentemente, para poderlas pensar, las tenemos que mirar desde este presente para interpretar ese pasado. Por un lado, en el marco europeo, aconteció la Shoah, y usted, ¿no es cierto?, se nombra también como Holocausto, o Shoah, se lo pronunciaba bien, que fue un proceso realmente lamentable, un proceso trágico, como capítulo de la historia de la humanidad. donde se caracterizó por la persecución y aniquilación sistemática de un pueblo en el mundo europeo. Por su parte, en la Argentina, también nosotros vivimos un terrorismo de Estado desde el año 1976 y hasta 1983, cuando se pudo volver a instalar el mundo democrático. Y también ahí existió un terror generalizado, persiguiendo a personas y grupos, reprimiendo a partir de bloquear, cuando el orden constitucional y toda actividad judicial, dejando, ¿no es cierto?, a los ciudadanos a esa exposición. Con esa metodología, la dictadura intentó instalar, mediante el terror, una cultura individualista. Yo pensaba recién cuando esto decía, estos preceptos, ¿no es cierto?, que se habían elaborado en ese momento y en ese discurso, esa cultura del no involucramiento en la relación con los otros, y cómo aparece también en la época de la dictadura una propaganda asignada por el no te metás.